¡Oh! 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 ¡Ostas! ¡Viva! Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú y te le vas a llevar Duro Todos los miquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja ni al porqué Ella le gusta la gasolina Dame más Gasolina Como me encanta la gasolina Dame más Gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más Gasolina Como me encanta la gasolina Dame más Gasolina Ella prende las turbinas No inscribirte